El Folclor y Algo Más, conducido y producido por Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia. Te invitan para este domingo 2 de junio a partir de las 8 de la mañana, hora de Venezuela, 2 de la tarde, hora de Italia. Un programa alegre y dinámico donde apoyamos el folclor venezolano y gran parte de sus intérpretes. El Folclor y Algo Más, Carlos Rodríguez, el folclorista de Venezuela en Italia. Invitados especiales Y por la plataforma Artillería Llanera Internacional. Disfruta con nosotros y apoya el talento venezolano.